Seguimos aquí en Sexta Noche, Fernando Negal nos acompaña y nos quedábamos haciendo una comparación de lo ocurrido el jueves, un día especialmente convulso en la política de este país, y lo estábamos comparando, TV3 versus Televisión Española. Hemos empezado con TV3, hemos visto aquí la ceremonia del calentamiento. Cuidado, no manipulan TV3, en este caso no hay manipulación. Lo que hay es decir, a ver, Puigdemont al final ha declarado, dice que va a declarar la independencia, ha borrado la idea de la mañana de hacer elecciones, entonces TV3 dice, esto hay que darle ahí, hay que darle fuego. Hay una redacción, antes de comenzar un informativo, en donde se sienta el director o la directora, el editor, el presentador, y entonces dicen, bueno, de esto de hoy, ¿cuánto ponemos? Y sale uno y dice, todo, ponemos un minuto y el director dice, no, dos, no, tres, no, doce. Doce minutos seguidos, si queréis lo podemos, César, ¿puedes volverlo a tirar? Vamos a repetir, vamos a volver a ver, lógicamente un fragmento de esos doce minutos. Jesús, polítics, libertad. Exigint que es proclavi la República Catalana. A Girona, unes 300 persones s'han concentrat davant de la seu de la Generalitat. Durant l'acte s'ha llegit un manifest demanant la proclamació de la República Catalana sense dilació. Sí, polítics, polítics, polítics. Doncs des de Tarragona, també unes 300 persones s'han concentrat a la plaça de la Font. A Lleida, 250 persones s'han manifestat contra la presència de la policia espanyola als carrers de la ciutat. Bueno, son tantos objetivos, pero espera que la pieza... Esto es un breve resumen. A ver, aquí no os hemos podido poner los doce minutos porque si no estaríamos aquí hasta el sábado siguiente. Hemos hecho, hemos cortado un poco. Esto está intercalado, que tampoco os lo hemos puesto, sobre todo de, primero, la imagen. Jóvenes, ese, como os he visto, encima de un templete gritando República. Todo esto es real, no es manipulación. Entonces, las cámaras les dicen, bajad a la calle. Y bajan a la calle y cogen una pareja de jóvenes que están emocionados porque al final Puigdemont ha dicho que declarará la República. Cogen una pareja de ancianos, que eso también gusta muchísimo. Es decir, la cámara baja a ras de tierra. Los ancianos diciendo, ochenta años esperando este momento. Eso es una ceremonia que no es manipulación, pero sí es calentamiento. Estamos en casa. Estáis en casa con vuestra esposa. Paquita, cógete que empiezan los informativos. Yo siempre aconsejo ver la tele en compañía. Nunca solos, eh, por favor. La bestia es potentísima. Si os coge solos en casa, estáis muertos. Os acorrala. Os acorrala. Sí, es mejor que haya... Siempre cogido de paquita de la mano, de paquita, vamos a ver los informativos y la coges. Sujétate. Sujétate. Entonces, claro, ves esto desde casa y es igual que seas independentista, no independentista, medio pensionista, equidistante, apátrida. Es lo mismo. Tú ves esta aglomeración, Lérida, en Lérida había 250, no eran 3.000 ni 10.000, en Tarragón había 180 o 200. Tú ves esto, una imagen detrás de otra, las dos niñas abrazadas, los ancianos abrazados. Tú ves esto desde casa y dices, collón, paquita, esto, esto es extraordinario. ¿Qué hacemos tú y yo en casa? No, ya te invitan a salir. 12 minutos, colosal. Mismo día, jueves 26, misma hora, 21 horas, informativo, telepública, televisión española. De todo este resumen del día que TV3 nos ha dado, 12 minutos, que aquí hemos resumido, ¿qué es lo que nos da televisión española? César, tíralo. A mediodía, cuando la hipótesis era la convocatoria de unas elecciones, en Cataluña, algunos de los manifestantes que han acudido a la Plaza San Jaume para protestar contra la aplicación del artículo 155 han gritado, tongo y traidor al presidente, Carles Puigdemont. Bueno, se han quedado con un fragmento del día muy concreto, ¿eh? Cuidado, este no lo he cortado nada. Lo que ha dado Televisión Española son exactamente 16 segundos. Si antes decíamos que escalfaban, estos se enfrían. Son televisiones públicas, las dos. Una nos ha calentado y esta nos enfría. Y fijaros cuál es la imagen, ¿verdad? Sí. Por favor, podéis poner el plasma, podéis poner el plasma de la pancarta, la imagen que se fijan. Ahí está. Puigdemont, traidor, clase obrera, contra Puigdemont. Bueno, esta es la imagen de los 16 segundos, la imagen que Televisión Española se dedica a impulsar para emocionar, para enfriar a la gente. Puigdemont, traidor. Las dos miradas, es decir, viene un extraterrestre ahora y aparece en este país y conecta TV3 y dice, hostias, Tarragona, Girona, Lleida, Barcelona. Viene su hermano extraterrestre y se pone a mirar Televisión Española y dice, pues nada, hombre, 16 segundos y aquí no ha habido nada. La perversión televisiva es que es un objetivo que solo nos enseña... Yo cuando era joven iba a una playa, que había las casetas aquellas que todos recordáis los que tenéis unos años, las casetas en donde las extranjeras se cambiaban. Estas casetas eran de madera. Siempre había algún agujerito. Collons, te ponías allí a mirar. Cuidado, si la extranjera se movía dos milímetros del agujerito, de la vertical o la horizontal del agujerito y se desnudaba fuera del agujero del campo de visión, decías, nada, no pasa nada, aquí no pasa nada. Venía otro, miraba, coincidía con la extranjera enfocada, y decía, hombre, si lo estoy viendo todo, esto es el paraíso. Todo depende, ¿verdad? Espera, ¿qué tengo aquí? Solo había foraneas en esas casetas, me ha llamado la atención. ¿Perdón? No había lugareñas en las casetas, solo eran empleadas por extranjeras. No, había alguna autóctona, sí, alguna indígena había también. Sí, alguna indígena. Vamos, vamos. No, 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 no.